En el 2021 la Unión Europea pagó a Rusia unos 99 mil millones de euros por la importación de combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón. Este 2022, pese a todas las sanciones impuestas contra el reino de Putin, las ganancias de Rusia por la venta de sus recursos a sus amigos europeos podría casi que duplicarse si en el viejo continente no toman medidas contra los recursos rusos. Medidas que se apresuran a tomar porque golpeándose el pecho aseguran que al pagar a Rusia tanto dinero por sus recursos, Rusia puede seguir financiando su guerra contra Ucrania. Por eso, dicen, están en la obligación moral de ajustarse los cinturones, pasar un poco de frío, ducharse menos seguido, usar más las piernas y menos el coche y en general poner a dieta a su pueblo para frenar el apetito de Putin. ¿Pero por qué Rusia ha aumentado tanto sus ganancias? Bueno, primero porque el precio del crudo lleva subiendo a finales del 2021 y con la invasión rusa a Ucrania, las sanciones y entre otras cositas el embargo de Estados Unidos a los recursos energéticos rusos, el precio del oro negro y el gas subieron aún más y Europa ha tenido que pagar más a Rusia para importar todo lo que ellos necesitan desde Rusia. Que no es poco. Así que, como decía, al tener la obligación moral de ayudar a Ucrania, que visto desde otro ángulo es frenar a Rusia, desde hace días en el seno de la Unión Europea barajan seriamente la opción de suspender las importaciones del petróleo ruso. Alemania, después de tanta presión, ya dijo que apoya un embargo al crudo ruso. Pero debido a que varios países tienen complicada la labor de encontrar suministros de otros lados, la medida será, como explicaron, ordenada y progresiva, para maximizar la presión sobre Rusia y minimizar el impacto en las economías europeas. Y es que países como Alemania, Austria o Hungría han advertido que el impacto a la suspensión de las importaciones rusas hacia Europa será mucho más significativo para los europeos que para Rusia, por lo que un embargo petrolero contra Rusia no tiene mucho sentido. Y razón no les falta. Los precios de los combustibles fósiles que empezaron a dispararse a finales del año pasado, están aumentando aún más desde el inicio de la invasión rusa. Y aunque luego cayeron ligeramente, los precios siguen siendo prohibitivamente altos para los compradores europeos. Por otro lado, la moneda rusa, el rublo, que inicialmente cayó fuertemente debido a las sanciones occidentales contra las instituciones financieras rusas, inesperadamente volvió rápida y bruscamente a sus valores anteriores e incluso se fortaleció debido a los altos ingresos por la venta de sus recursos, que como decía, han subido de precio debido a la inestabilidad geopolítica actual. Si bien las sanciones han tenido un gran impacto en la vida de la población y la actividad económica en Rusia, su impacto en las empresas estatales que reciben ingresos por la exportación de combustibles fósiles ha sido muy limitado. Es decir, volvemos a lo que siempre hemos dicho en este canal. Las sanciones casi nunca afectan a quienes verdaderamente van dirigidas, que es la cúpula política y militar de un estado, sino que afectan a la población civil. Y no solo eso, pues en muchos casos estas sanciones se vuelven un boomerang, ya que también terminan afectando a las economías de los países que imponen estas sanciones. En este caso, las sanciones han hecho mucho daño en la economía rusa, pero la inflación en Estados Unidos y Europa rompe récords y el nivel de vida de sus ciudadanos también empieza a ponerse color de hormiga. Y hoy verán por qué. Pese a que las sanciones no solo afectan a Rusia, en Occidente lo tienen claro. Para lograr el objetivo de parar a Putin deben fortalecer las sanciones. Y esto pasa por la necesaria y dolorosa medida de imponer un embargo a los combustibles fósiles rusos por parte de Occidente. Hace poco la Comisión Europea decidió imponer un embargo al carbón ruso a partir de agosto. Pero el coste de las importaciones de carbón pagado por la Unión Europea a Rusia de atrás del inicio de la invasión a Ucrania es de tan solo 780 millones de euros. Es una suma muy baja si lo que se quiere es impedir que entren ríos de dinero a Rusia y Rusia pueda seguir financiando la guerra. Entonces la clave no está en el carbón, sino en el petróleo ruso y mucho mejor si toda Europa deja de comprar gas ruso. En pocas palabras, el plan de Europa pasa por dejar de depender de los recursos fósiles rusos y lograr una rápida transición hacia la energía verde, renovable y limpia. Pero ni siquiera aquí el asunto es tan fácil. Primero, muchos advierten que solo el hecho de prohibir el petróleo ruso ya sería una seria amenaza para la economía europea, que podría entrar en una recesión. Algo que advierten expertos alemanes más que nada. Y ya ni hablar de lo que pasaría de si se embarga el gas ruso, recurso del que el viejo continente depende aún más. Pero bueno, supongamos que en unos meses Europa logre este objetivo, puede ser medio año o dos años, no importa. Supongamos que lo logren y desarrollan su ansiado deseo de la transición a energías renovables. Resulta que aquí también se encuentran con un gran problema, pues las renovables como la solar o eólica requieren de una gran cantidad de equipos de alta tecnología y sobre todo unas específicas materias primas que se encuentran mayoritariamente en China. Y una buena parte también se encuentra en tierras rusas. Así que si el grandioso plan de Europa es dejar de depender de Rusia para empezar a depender de los suministros de equipos y microelectrónica chinos, así como de los recursos minerales chinos y en parte seguir dependiendo de Rusia en algunos minerales estratégicos, entonces el grandioso plan europeo no tiene mucho sentido. Y es que un punto que se debe tener muy en cuenta es que alejarse de los combustibles fósiles rusos podría hacer subir los precios de todo tipo de energía. Al hablar del encarecimiento de todo tipo de energía, nos referimos también a las fuentes de energía renovable, la energía nuclear y la energía que se produce a partir del hidrógeno. Por lo tanto, apartar a Rusia de la ecuación energética mundial no es un asunto tan simple y además es muy costoso. Estimados amigos, soy Gabriel Bulgakov y hoy les tengo unos datos de verdadero impacto. No alarguemos más esta introducción, acomódense en sus asientos, enciendan la calefacción y empecemos. El objetivo de Occidente es lograr quebrar la economía de Rusia, pero resulta que en estos momentos los ingresos en Rusia superan con creces a sus gastos, que en finanzas tiene un término técnico, superávit. Pues sepan que el superávit de Rusia en el primer trimestre de este año alcanzó los 58.200 millones de dólares, lo que es unas 2,5 veces más que en el mismo periodo del año pasado. ¿A qué se deben estos formidables datos para el Kremlin? En gran medida a la vertiginosa subida de los precios del petróleo y el gas, y al hecho de que están gastando menos en las importaciones debido a las sanciones. Es decir, los sancionadores han sacrificado sus ingresos al no querer vender más a Rusia. Y así, la Unión Europea, impulsada por su deseo de dejar de financiar la guerra de Putin al seguir comprando los recursos rusos, está tratando de allanar gradualmente el camino para finalmente lograr la prohibición total de los combustibles fósiles rusos. La idea es ir paso a paso, primero el carbón, luego el petróleo y luego el gas. Como es sabido, la Unión Europea prohibió la importación de carbón procedente de Rusia con un plazo de gracia de 3 meses. Sin embargo, países como Alemania, que tiene un gran volumen de importaciones de carbón ruso, se opuso al plazo de 3 meses y pidió un periodo de gracia de 4 meses. Con el futuro del carbón ruso claro, los europeos ahora trabajan en la prohibición del petróleo ruso. Pero aquí hay unos detalles que les saldrán muy costosos y como siempre, será el pueblo europeo el que corra con esos gastos. Sepan que la Unión Europea solicitó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que aumentara la producción de crudo. Pero la OPEP les dijo que para reemplazar los suministros rusos, necesitan aumentar la producción en más de 7 millones de barriles diarios. Y no hay forma de que puedan hacerlo en estos momentos. En la actualidad, la OPEP solo puede aumentar la producción en 432 mil barriles por día, como se planeó originalmente, que es 16 veces menos de lo que piden los europeos. Es decir, los europeos no encontraron soluciones a sus problemas en el mayor cartel petrolero del mundo, la OPEP. No obstante, la Unión Europea se ha planteado ir reduciendo las compras de petróleo ruso gradualmente hasta finales de este año, intentando encontrar nuevos proveedores. Sin embargo, se espera que en este camino el precio del crudo vaya subiendo. Y como resultado, Europa pagará más por un crudo que no quiere comprar a Rusia. Es aún más difícil para Europa reemplazar el gas natural suministrado desde Rusia. Las importaciones de gas natural licuado de los Estados Unidos están aumentando, al igual que aumentan los ingresos al país de las oportunidades. Pero es extremadamente difícil para Estados Unidos reemplazar todo el gas natural ruso que actualmente Europa importa. Es por eso que se dice que será muy difícil deshacerse de una dependencia tan significativa de los recursos energéticos rusos en los próximos meses. Si fuera tan fácil, ya hubieran puesto sanciones en este sector, pero de momento no ven tan claro el panorama. En Europa no logran concretar un plan para embargar los recursos rusos y saben perfectamente, aunque no lo aclaran para no alarmar a la población, que tal medida traería consigo un colapso económico donde es difícil predecir hasta dónde llegarían los precios del petróleo. Si a 180 dólares por barril o a 300 dólares por barril. Tal escenario es sinónimo de recesión en Europa. Al mismo tiempo, cabe señalar que Rusia no es que esté cruzada de brazos, pues también están buscando alternativas para poder vender sus recursos si Europa finalmente decide ponerles un embargo. Y es aquí, estimados amigos, donde me gustaría desnudar algunos detalles que ponen de manifiesto una política tonta que afecta a todo el mundo. A los europeos les resulta fácil y cómodo comprarle a Rusia por la cercanía y por la infraestructura energética construida a lo largo de muchos años entre Rusia y Europa. Así que, en medio de tantas amenazas, lo que Rusia está haciendo en estos momentos es construir nuevas infraestructuras hacia Asia. Al tiempo que Europa necesitará nuevas infraestructuras para importar recursos desde África, Oriente Medio y América. Lo que a la larga encarecerán los precios de los recursos. Y como estos recursos energéticos mueven la economía global, lo que se logrará será una subida de precios descomunal de todos los productos básicos y no básicos. Es decir, Rusia finalmente encontrará compradores más lejanos a Europa y Europa finalmente encontrará vendedores más lejanos a Rusia. Y los que terminan perdiendo son los compradores y consumidores. Es decir, nosotros, estimados amigos, que somos los que finalmente pagamos los platos rotos por las decisiones poco inteligentes de nuestros políticos. En resumen, estimados amigos, en el mundo habrá simplemente un intercambio de mercados que derivará en mayores costos finales por los problemas en los suministros y la logística. Sepan que, en términos del mercado mundial, Rusia representa el 20% en la exportación de gas natural, el 10% del mercado mundial de petróleo y el 20% del mercado del carbón. Es por eso que el presidente ruso Vladimir Putin asegura que, al dejar de importar los recursos rusos, Europa está tomando una medida irracional porque los precios de todo están subiendo. No solo en Rusia, sino en todo el mundo. De hecho, en la actualidad, la Unión Europea está frenando el ritmo de su desarrollo, lo que está llevando a una increíble alza de precios que a la larga desestabilizarán más no solo los mercados rusos, sino también los europeos y globales. Llegados a este punto, me gustaría recordar que durante un buen tiempo, Rusia y los países europeos intentaron estabilizar sus relaciones, pero ahora todo parece indicar que empiezan a resetear este buen rollo que tenían y que el gran intercambio comercial que tenían pronto pueda ser cosa del pasado. La idea de Europa es que, a corto plazo, puedan ir reduciendo el consumo del tipo de energía que Rusia les provee, al diversificar las fuentes de suministro de combustibles fósiles, aunque el precio por esto sea más caro. A mediano y largo plazo, la idea de Europa es desarrollar las energías renovables para que éstas reemplacen a la energía producida por gas carbón y petróleo. Las medidas específicas europeas para eliminar la dependencia energética de Rusia son las centrales nucleares, la energía eólica y la solar. Pero como decía al principio, aquí empiezan otros grandes problemas para Europa. Veamos cuáles. Reino Unido, que alguna vez fue el principal productor de turbinas eólicas del mundo hasta que perdió terreno frente a China en el 2009, aumentará su capacidad total de turbinas eólicas en los próximos 10 años. Francia y Alemania también se plantean aumentar su capacidad de producción de energía eólica. Y dado que los parques eólicos marinos suelen tardar al menos 4 o 5 años desde la construcción hasta la operación, varias potencias europeas han anunciado que introducirán medidas financieras y administrativas para respaldar el proceso, como la simplificación del proceso de certificación. Si nos vamos a lo que respecta a la energía nuclear, les comento que Francia ha anunciado que construirá hasta 14 nuevas plantas de energía nuclear para el 2050 y continuar operando las instalaciones existentes durante más de 50 años. Reino Unido ha anunciado planes para garantizar el 25% de su generación de electricidad a partir de plantas de energía nuclear para el 2050, por lo que planea construir en los próximos años hasta 8 nuevas plantas de energía nuclear. Bélgica tenía planeado cerrar dos plantas de energía nuclear en el 2025, pero en medio de esta crisis decidió extender su vida operativa por otros 10 años. Como ven, los planes europeos son ambiciosos, pero incluso aquí necesitarán tecnología y materias primas que se encuentran, como decía, en manos de China y de Rusia. Tanto la energía nuclear como la energía renovable contribuyen, en teoría, a depender menos del carbón, el petróleo y el gas de Rusia. Sin embargo, los europeos aquí encuentran un gran problema. Primero, el efecto de esta política no es inmediato, tarda muchos años en implementarse. Y segundo, si bien esta política alentará a la Unión Europea a alejarse de la energía fósil rusa, lo cierto es que también aumentará seriamente la dependencia europea de China en cuanto a materias primas necesarias para que las energías renovables funcionen. Además, al aumentar la demanda de energía renovable, también aumentará la demanda de las tecnologías y materias primas para su implementación. Lo que evidentemente, según nos dicta la ley de oferta y demanda, estas tecnologías y estas materias primas también subirán de precio. Es algo evidente, por eso no creo que los líderes europeos no estén tomando esto en cuenta. Como resultado, el deseo de implementar rápidamente las energías verdes renovables y limpias conlleva el riesgo de perder competitividad en comparación con las fuentes de energía tradicionales. En pocas palabras, la Unión Europea está tratando de dejar de depender de Rusia para caer en los brazos de China, que es una gran productora de materiales para las energías verdes. Pero China no es la única. Da la casualidad que uno de los países con gran participación en la producción de materias primas para la energía verde y nuclear se llama Rusia. Reino Unido y Francia también planean participar activamente en la energía solar, además de la energía eólica marina. Todo esto requerirá importantes materias primas en forma de cobre, aluminio y diversos materiales de tierras raras. Y más de la mitad de la minería y producción de estas materias primas se concentran en China. Según el Departamento de Geología de Estados Unidos, a finales del 2021, China representaba alrededor del 60% de las reservas mundiales de tierras raras, el 38% de las reservas de cobre, el 57% de las reservas de aluminio y alrededor del 50% de las reservas de cadmio. Como resultado de la futura dependencia europea de China en el campo de la energía renovable, Europa tendrá problemas con los suministros y precios estables para muchos minerales y materias primas. Los proyectos eólicos marinos tardan varios años desde el inicio de la construcción hasta la puesta en marcha. Dada la fuerte dependencia de China, el costo del equipo inicialmente esperado aumentará, mientras que el tiempo de finalización de las instalaciones también puede aumentar. Y en última instancia, el costo de generar electricidad puede aumentar significativamente por encima del costo estimado inicialmente. Esto es un poderoso factor desestabilizador para el mercado de las energías renovables que Europa debería tener en cuenta. Y si lo tienen en cuenta, no están siendo transparentes para advertir a su población del sacrificio al que se verán sometidos en un futuro. Pero como ustedes comprenderán, la culpa, como siempre, será de Rusia. No nos olvidemos tampoco que la industria de energía nuclear también enfrenta el problema de suministrar uranio enriquecido como combustible. El uranio se extrae en muchos países del mundo, como Kazajistán, Perú o Australia. Pero Rusia tiene más del 40% de la capacidad mundial de enriquecimiento de uranio. Sepan que, por ejemplo, el uranio extraído en Kazajistán, que es el país minero de uranio más grande del mundo, se envía a Rusia para su procesamiento y enriquecimiento. Por lo tanto, Europa también debe pensar en cómo no depender de Rusia en el campo del combustible nuclear, lo que a su vez también aumentará el coste de la energía nuclear. Quizás en unos años será más fácil y económico volver a las velas y candelabros por culpa de los problemas geopolíticos actuales. No creo que con esta tendencia al alza de los precios de la electricidad, todos en el mundo podamos pagarla. En Europa ya hay muchas quejas con los precios actuales de la electricidad y todo puede ser peor o quizás no. Pero yo creo que sí y el tiempo lo dirá. Es obvio que las grandes potencias trabajan duro para que los próximos años se pueda obtener una mayor cantidad de energía a partir de fuentes de energía renovables como la solar o eólica y más que nada en el desarrollo de energía a partir de hidrógeno, que se cree tiene la clave para la estabilidad energética mundial. Pero si Occidente por tratar de dejar de depender de Rusia empieza de a poco y sin darse cuenta a depender de China, que tiene mucho más poder económico y de influencias que Rusia, entonces quizás el plan energético europeo no es tan bueno como nos lo intentan hacer creer. Los chinos cierran los ojos y no dicen nada, pero se frotan las manos. Mientras los europeos con mucho optimismo desarrollan las energías renovables sin saber que se estrellarán contra la muralla china en un futuro no muy lejano. Ya el tiempo lo dirá.